Bésame Esto que desde hace buen tiempo Este amor por ti yo lo siento Tanto que te adoro de más Necesito un beso, dame un beso No seas tan tímida nena Nada te va a pasar Bésame, hay que detener tanto miedo Bésame, hay que detener tanto miedo Bésame, necesito un beso Pa' dame un beso Vete dame un beso Bésame, bésame, cuando te doy tu vida Bésame, cuando te doy tu vida Bésame, cuando te doy tu vida Bésame, me cuento tu vida Bésame, desespero más